No esperamos una oposición, causas de fuerza mayor. Estamos también, y mañana Secretaría de Hacienda, Economía, pero también la Secretaría del Trabajo, la protección de los trabajadores, porque no se les puede privar de su salario este mes de acuerdo a la ley. ¿Qué sucedería con quien se oponga o abra o diga a mí no me importa? Bueno, pues habrá desde sanciones administrativas que te pongan una multa, una clausura, hasta inclusive si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso, alguien se contagió, pues puedes tener hasta responsabilidades penales. ¿Pueden hacer este tipo de sanciones a las empresas? Son diferentes. Una son las razones sociales y otra son las personas físicas que hagan las cosas, porque depende de qué estemos hablando. Pero yo diría que en general quien se oponga en cuanto a sí seguir sus actividades a pesar de que está impedido, pues se hace acreedor a sanciones administrativas que van desde que te clausuren el lugar, te pongan una multa y lo más grave que te impongan una sanción de corde penal para un caso muy extraño. Entonces, estamos apelando, y México lo ha demostrado muchas veces, a la conciencia social que tenemos. Esto es un proceso que estamos viviendo. Yo lo haría equivalente al sismo que tuvimos en 85, a otras grandes tragedias que hemos pasado y hemos salido avante, y vamos a salir avante porque se está actuando a tiempo y con contundencia. ¿Qué pedimos? ¿Qué se solicita? ¿Qué se propone? Pues depende de cada uno de nosotros cómo nos va a ir. Ya están los hospitales, ya está el DN3, ya están los sistemas, ya se informó, los medicamentos, los equipos, pero ya depende más de lo que hagamos cada uno de nosotros.